1, 2, 1, 2 Estoy tan perdido como una planta de interior Todos nacimos fugitivos en cautividad Con la susceptibilidad de un lobo hambriento Que no tuvo tiempo de hacer feliz a su maestro He cometido los errores más atroces y más graves de mi vida Por escucharte decir algo que nunca saldrá de ti 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 Música Si no has conseguido hacer de mí quien esperabas Todos tuvimos o merecimos la oportunidad De pedir perdón al valorar las tildes de miedo Que lleva tu nombre cuando te escucho en mi cerebro Yo he cometido los errores más atroces y más graves de mi vida Por escucharte decir algo que nunca saldrá de ti 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 Gracias.